¿Ya han visto una pizza sin horno? Yo sí ¿Pero de galleta? Hola, bienvenidos a Bikinde Mi nombre es Ayisha Y tengo un invitadazo de honor ¿Cómo te llamas mi amor? Iván Telego Y hoy tenemos una colaboración muy linda con Iván Para que vayan a su canal Y chequen un video padrísimo Que hicimos donde Daniela come Algo delicioso El día de hoy vamos a hacer una pizza sin horno Pero no es cualquier pizza sin horno Vea Daniela No, es una pizza la mejor que he probado la verdad ¿Para qué te voy a mentir amiga? ¿Te gustó Iván? Sí, bueno, supongo unas ahoritas No, hasta para comer una Y después al chin Muy importante, todo con medidas Así que si quieres saber cómo se hace esta riquísima pizza sin horno Sigue viendo el video Para hacer esta riquísima y deliciosísima Pizza de galletas sin horno Vas a necesitar 460 gramos O 50 galletas Oreo 5 tazas de bombón O 260 gramos Y por último 1 cuarto de taza O 4 cucharadas de mantequilla sin sal Vas a comenzar procesando tus oreos Hasta que estén migajitas Esto lo puedes hacer en una licuadora o en algún procesador Después vas a meter tus bombones y la mantequilla al microondas Por 3 minutos o hasta que esté así todo inflado, derretidito Todo depende del microondas Y después agregas tus oreos y las mezclas súper, súper bien Y esta mezcla la vas a pasar a un molde o a un plato engrasado Y lo vas a ir aplastando todo Y también le puedes ir dando esta forma de orillita que tienen las pizzas Ahora para terminar de preparar nuestra pizza Vamos a necesitar 210 gramos o una barra de queso crema 1 taza y media de azúcar glas Y 4 o 5 oreos bien machacaditas Solo para darle un sabor más delicioso Y lo que vas a hacer es que vas a comenzar a aplastar todo el queso crema De preferencia que esté a temperatura ambiente Y luego poco a poco vas a ir agregando el azúcar glas Y por último las oreos Las oreos las puedes poner del tamaño que tú gustes De preferencia darlas lo más chiquito que puedas con tus manos Y esta cremita la vas a poner arriba de tu pizza Y ya solamente queda que la decores Y para esto vas a necesitar Un poco de crema de avellanas Coco rallado Oreos Chispas de chocolate Chispas de chocolate con colorcito para que se vea todo más colorido También unas deliciosas nueces Sprinkles para decorar Y caramelo Todos estos ingredientes son opcionales Tú puedes poner lo que más te guste Frutita Pedacitos de brownie Realmente aquí uno se tiene que poner creativo Y ya lo que tienes que hacer es ir decorando Yo comencé poniéndole un poco de Nutella abajo Después fui poniéndole un poquito de nueces Chispas de chocolate Estos ricos M&M's para que se vea súper bonita la pizza También le puse un poco de coco rallado Y sprinkles Y listo Así es como nos queda esta pizza ¿A poco no se ve deliciosa? Y se los juro que está deliciosa Y no se van a arrepentir Ya solo la cortan en rebanadas Y está listísima para comerla Y bueno Así es como nos queda esta pizza Está riquísima Buenísima Dato curioso Soy aléctrico a la Nutella Así que Y aún así se la comió, oigan Ajá Genera roncha sobra Está riquísima la pizza Porque el panecito El panecito de la dieta Está súper bueno Que es de Oreo Y luego la salsita Que es como de cookie sin Esos dos fueron los partes favoritos Es la combinación de que agua, agua, agua Y la parte de arriba Tus chocolates favoritos No tienen que ser estos Tus chocolates favoritos Y tu pizza sin horno va a quedar buenísimo Dale el chío Chao Acuérdate que si te gustó este video Dale like Compartir Enseñáselo a tus amigos O amigas O a quien quieras Enseñáselo a la novia A la madre A quien sea Para que tengan una noche romántica Con una dulceza pizza De Oreo Y también No olvides suscribirse al canal Si no lo has hecho También te dejamos aquí Todas nuestras redes sociales Para que vayas Y veas todas las cositas chulas Que andamos compartiendo por ahí Si haces cualquier cosita al canal No te olvides tomarle una foto Y la mandas a las redes sociales Para que la podamos ver Con el hashtag de BakingDayChel También no olvides visitar Nuestro canal de vlogs Que también tenemos un vlog por aquí Con este guapísimo divino hermoso Que se pone padrísimo No olvides seguir a este canal De las BakingDay Y espero que les haya gustado muchísimo Este video Que lo disfruten La verdad es una pizza De galletas y horno Que se la recomendamos muchísimo Está riquísima Y pues esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Con una nueva receta Muchísimas gracias Bye Bye Se la ruego suscríbete Es gratis La amistad trae Ya se ha acabado No ¿Qué? Quiero vomitar Quiero vomitar Es que el Kiki Elio también comió cosas muy sabrosas O sea si me enfermo por la carne No vas a enfermar Que no te la pasaste En una semana Vamos a Costa Rica No te la pasaste No importa No te la pasaste No te la pasaste No te la pasaste No te la pasaste De la diarra en Costa Rica Comente si o si no Vas a comer carne cruda Yo creo que sí Yo creo que sí También vas a adelgazar Ah ya Quiero chile ¿Ya han visto Una pizza de galletas? No Una pizza sin horno Ya le vamos a salir Adiós